La ola de Bukele ha llegado hasta Argentina. ¿Será puro humo o será el comienzo de un proceso que va a curarle la herida que más le duele a Argentina? La herida de la inseguridad. Quizás mucho piensen en la corrupción que ha sacudido durante tantos años a Argentina como lo peor que le puede pasar a un país. Pero se equivocan. ¿Saben cómo se dan cuenta de esto? Cuando analizan los motivos por los cuales la gente emigra, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. El motivo número uno porque la gente emigra a Latinoamérica es por un tema de seguridad. Yo mismo me fui a Argentina, no por un tema de corrupción, no porque el peso se devaluaba. Me fui por un tema de seguridad. No quería estar en un lugar donde todo el tiempo tenés que estar alerta de que te pueden arrebatar aquello que te costó tanto conseguir. Sin ir más lejos, tu propia vida. Bueno, actualmente esto puede llegar a cambiar, ya que se está poniendo en marcha varias acciones que van direccionadas a bukelenizar a Argentina. Para empezar, desde que asumió Miley que se está bajando la idea de mano dura, o como a él le gusta llamarlo, mano justa. Mano dura, ultraderecha. ¿Vos sos mano dura? No, o sea, es mano justa. Es decir, el que la hace, la paga. También se empiezan a ver noticias como esta, que en este canal se celebran muchísimo. Y si sos un colibri que está ahí preocupado por los derechos de los criminales, criminales que te pueden matar a vos o a tu familia, dejame decirte que estás en el canal equivocado. Y acá entra en juego Maximiliano Pujardo, un político argentino compasado en el boxeo, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra la ciudad más insegura de Argentina. La ciudad ligada a narcotráfico que tiene al actual campeón de la liga argentina, ciudad donde nació Messi, Di María y algunas personas más, estamos hablando de Rosario. Cuidado que hay piedras, hay bombas monotov, hay gente que está armada. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí está, ahí está el narco conocido como el salteño. Pujardo, ni bien asume, realiza un operativo para poner a los precios en celdas de máxima seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener un aislamiento tal que no les permita tener un contacto físico con sus familiares abogados ni con el mundo exterior. Los presos están presos, vamos a cumplir la ley. Y preso que comete un delito va a ir a celdas de aislamiento, va a ir a los pabellones de máxima seguridad que se habían disuelto. Al crimen organizado, a las organizaciones criminales que se creen que son las dueñas de la ciudad y creen y sienten que pueden hacer lo que quieren, les vamos a decir que le vamos a hacer frente todos los días y que no nos vamos a achicar. Vamos a trabajar de una manera diferente. La ciudad de Rosario se la abandonó, que aquí tiene que haber un comando operativo conjunto, conducido por el gobernador que me hago cargo y por la ministra de Seguridad de la República Argentina. Y de esa manera vamos a brindar mejores niveles de seguridad. No tardaron en viralizarse las imágenes que ellos mismos difundieron para mostrar el accional que la gente venía pidiendo desde hace tiempo. Pero así como la gente pedía eso, también sabía que era extremadamente difícil porque en Rosario la situación está muy complicada y los narcotraficantes dominan todo lo que sucede en la ciudad. Y como era de esperar, no se quedaron con los brazos cruzados, sino que balearon un banco y a un hospital con un mensaje de advertencia para Maximiliano donde se le dice que no se le meta con el pabellón 9 de la cárcel de Piñeros que es justamente donde él había hecho el operativo. El mensaje decía Pujaro, hace caso, el misterio no va a proteger a tu familia, la vamos a encontrar. Para que tengas una idea, la provincia de Santa Fe está colapsada con tema cárcel, es decir que no le está dando abasto la cantidad de espacio que tienen para alojar a tantos precios como tienen que hacer. Pujaro dejó en claro que si fuese por él, el accionar sería mucho más duro, solo que se está adaptando a las normas como para no hacer nada antidemocrático con las leyes que están. Y si fuese por mí, tendría mecanismos mucho, pero mucho más duros de los que he llevado adelante hasta el momento. Pero, bueno, es lo que nuestras normas nos permiten. Estamos también nosotros presentando leyes para tener más herramientas y de esa manera poder controlar a los detenidos. Pujaro no está solo, hay una persona muy importante que lo está acompañando. Cuenta con el apoyo de la ministra de Seguridad Bullrich, que hace poco tuitó Rosario, otro golpe a la banda de los monos. Para los que son de afuera, no están muy al tanto. Los monos son una banda narcotraficantes de los más poderosos de Rosario y de Argentina. A través de la Policía Federal Argentina y luego de varios días de investigaciones, dimos un golpe exitoso a una peligrosa banda narcocriminalidad, que era una ramificación de los monos y el clan cantero. La desarticulamos, detuvimos a 14 personas, secuestramos cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares y pusimos a detenidos tras las rejas. Se termina la impunidad, el que las hace, las paga. Fue así como entró en funcionamiento el plan Bandera, al estilo Bukele, que según Patricia Bullrich, va a riberar a Rosario poniendo los narcos de rodillas de una vez y para siempre. ¡Muy buenas tardes, señor Cristian! Le quiero hoy hablar a todos los miembros de las Fuerzas Federales, a la Policía de Santa Fe. Queremos trabajar de manera total y absolutamente coordinada. Queremos hacerlo de manera urgente. Decirle a todos ustedes que van a estar protegidos en su tarea. Nos vamos a cuidar porque creemos que cuidando a la Fuerte de Seguridad, también cuidamos a la ciudadanía. Y decirle a los rosarinos que llevó la orden del Presidente de la Nación de llevar adelante esta tarea. Está encuadrada, nada más ni nada menos, en la ley y en nuestra Constitución. Por eso nuestro mensaje es concreto. El que las hace, las paga. Y algo que me gustó mucho es que justamente la ex-candidata a la Presidencia, actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue a pedirle consejos a los que saben realmente, a los que están teniendo buenos resultados. Es decir, se reunió con el gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele, para pedirle consejos sobre cómo accionar para detener el narcotráfico y la delincuencia que está afectando tanto a Rosario como a toda Argentina. Ella misma dijo, me reuní con Gustavo Villatoro para discutir estrategias efectivas en la lucha contra el narcotráfico y las mafias. Además, Bullrich mencionó que los países compartieron experiencias valiosas que sirven para fortalecer acciones en materia de seguridad de los ciudadanos argentinos. Más allá de que genere ilusión ver todas estas imágenes e ir enterándose de estas noticias, hay que ser realista. Y la situación en Rosario y en Argentina es muy difícil. Y si bien Bukele nos demostró que no hace falta décadas para un largo periodo como para empezar a ver cambios en materia de seguridad, tampoco hay que engañarse porque la situación del narcotráfico en Rosario en Argentina es muy complicado y difícilmente pueda tener una solución pronta y rápida justamente porque estos delincuentes no se van a quedar con las manos cruzadas y no la van a poner nada sencillo. Todo parece que nos encontramos en una guerra social que ni siquiera ha comenzado. Solo espero que las autoridades a cargo tengan la valentía y el compromiso de hacer lo que Bukele hizo en El Salvador y no que solamente en videos virales para compartir en las redes sociales. Así como aclaramos esto, también hay que decir que por más que sea un tráiler, por más que sea el avance de lo que puede llegar a venir, se están viniendo cosas que antes no se veían. O sea, estamos viendo propuestas, estamos viendo iniciativas que antes no eran comunes ni en Argentina ni en la región. Argentina tiene muchas cosas que mejorar, desde su economía, relaciones internacionales, aspectos burocráticos, obras públicas y muchas otras cosas pasan a segundo o tercer plano. Ya que lo más importante y urgente a resolver no es ninguno de estos aspectos, ni siquiera la economía. Lo más importante, necesario y urgente en resolver es la inseguridad. Si no miren a El Salvador, que sigue teniendo problemas económicos, que sigue teniendo un largo camino por recorrer en lo que mejora se refiere, pero el mundo está hablando de este país porque pasó de ser uno de los más inseguros del mundo a ser el más seguro del continente. Espero que estas medidas se intensifiquen y el día de mañana podamos decir, al igual que sucede en El Salvador, que podemos visitar Argentina en cualquier lugar, a cualquier hora, con la tranquilidad que merecemos. En los últimos años se alimentó a un monstruo que hoy en día creció y está muy fuerte, pero no todo está perdido. Es un partido difícil, pero ya estamos acostumbrados a jugar finales. Varias las hemos perdido, pero otras las hemos ganado. Y últimamente venimos en racha. Elegimos creer que es el momento de crear una Argentina mejor. Cada uno desde su lugar y colaborando con lo que se puede, desde donde se puede.